¡Hola a todos! Soy Eloísa Faltoni y hoy vamos a preparar leche de avena. Esta es una de las recetas que encuentras en mi libro La cocina saludable de Eloísa. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Pon a hervir una taza de agua. Cuando hierva, retírala del fuego. Añádele tres cuartos de taza de avena en oscuelas y remueve bien para que la avena absorba toda el agua. Tapa y deja reposar media hora. Pon la avena remojada dentro de tu batidora. Y añádele una taza de agua. Bate durante un par de minutos hasta que quede una mezcla homogénea. Para colar la leche, puedes usar un filtro para leches vegetales o una media nueva. Vierte toda la mezcla dentro del filtro. Y cuélala ayudándote con las manos. Verás que queda una mezcla densa, es normal. Ahora, si quieres darle más sabor a tu leche, puedes añadirle el edulcorante que tú prefieras y un poco de canela o vainilla. Yo le pongo un poquito de xilitol de abedul. Y añada también dos tazas más de agua. Mezcla bien tu leche y déjala en la nevera para servirla fría. Recuerda mezclar siempre tu leche antes de usarla. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.